¡Niñas y niños! Aquí estamos con Eloisa porque estamos buscando unas hormigas. Está la poesía de Soy Gigante de Marcela Paz y en esa poesía Elo hay un caminito de hormigas. Y nosotros nos fuimos al jardín y buscamos hormigas. También encontramos chanchitos de tierra. Tienes unos chanchitos acá. Y se pueden poner en unos frasquitos, solo por un ratito. Y los podemos mirar. Los podemos mirar con lupas. Se ven grandes. Se ven más grandes. Los podemos también colocar en frasquitos más chiquititos. Y los invitamos con Eloisa a buscar hormigas y tantitos en el jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!